Aún cuando estamos desanimados y yo te hago esa pregunta el día de hoy, ¿cómo estás o cómo has estado? Bueno, muchas veces hacemos esa pregunta o no la hacen a nosotros y a veces decimos estoy bien, pero la verdad es que no estamos para nada bien, fingimos de que estamos bien o simplemente no tenemos el tiempo para expandir y para decir verdaderamente me siento desanimado, frustrado, angustiado o quizá con mucha carga emocional o espiritual o hasta física el día de hoy, quisiera sentirme el día de hoy de manera diferente pastor, pero me siento desanimado, me siento frustrado, creo que en estos tiempos Dios nos está hablando y si quizá estemos desanimados, pero la luz brilla aún en el desánimo, el día de hoy me gustaría escucharles, me gustaría sentarme con ustedes y escuchar la respuesta de cada uno de ustedes, probablemente algunos me dicen sí pastor estoy de maravillas, pero probablemente la mayor parte de ustedes me va a decir pastor no me siento bien, la pandemia ha producido este sentimiento en cada uno de nosotros, nos sentimos agotados, en general nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados en cierta instancia, las cosas no son como eran antes, queremos ir al supermercado sin una máscara, queremos que los niños regresen a la escuela y no sea solamente virtual, queremos estar con nuestros seres queridos y algunos de ellos han fallecido, otros quizá están esperando el momento para reunirse de nuevo con alguien que está esperándole con los brazos abiertos, pero sin embargo ni podemos abrazarles, el día de hoy vamos a hablar de este tipo de situación que estamos pasando en la pandemia, Dios conoce nuestra historia y en una historia siempre hay un escritor de la historia, Dios es el escritor de nuestra historia y tú y yo estamos viviendo en cada día escribiendo cada capítulo de esta historia, Dios es el escritor de nuestra historia, pero tú y yo estamos allí para ser los que estamos pasando en cada capítulo de nuestra historia, en términos generales nos encontramos agotados, cansados, fatigados, desanimados, frustradísimos, angustiados y dolidos, si alguna de estas palabras te describen estos tiempos esta serie de mensajes es para ti y para mí, hay alguno de los que nos ven el día de hoy con esas características, yo creo que sí o algunos de los que estamos aquí pocos que estamos con el grupo de alabanza, estamos alabando el nombre del Señor, el cuerpo técnico, estamos agradecidos con Dios porque hoy es un día histórico, pero la verdad es que estos cuatro o cinco meses han sido frustrantes y muchas veces tenemos que pensar en esta frase, no está bien, quiero que escuchemos esto, está bien no estar bien, está bien no estar bien, de eso se trata la premisa de esta serie de sermones, estamos hablando del desánimo el día de hoy, estaremos hablando del agotamiento, de la ansiedad y de la depresión, el día de hoy vamos a hablar de eso, it's ok not to be ok, es el título en general que le hemos dado a esta serie, está bien no estar bien, muchas veces cuando nos dicen cómo estás debemos decir no me encuentro bien, porque Dios conoce nuestros corazones, has estado desanimado, sin fuerzas o desanimada, desgastada, bueno el día de hoy Dios tiene una palabra para ti, Dios alumbra en medio del desánimo, el desánimo no conoce barreras, esta epidemia ha afectado a toda la gente, pero también al cuerpo de Cristo, hay gente muy comprometida con la palabra, que ora, que ayuna y que tiene una vida devocional, sin embargo en estos tiempos se sienten desanimados, no importa si tienes dinero o no lo tienes, tu procedencia, tu credo, tu nacionalidad, tu cultura, el día de hoy sin excepción, todos enfrentamos de manera general esta batalla en contra del desánimo, todos han batallado con el desánimo, pensemos por ejemplo en Abraham el padre de la fe, padre Abraham tuvo desánimo, recordemos Moisés, Moisés el gran patriarca, el gran hombre que llevó al pueblo a la libertad del cautiverio en Egipto, enfrentó el desánimo, también lo vemos en Elías el gran profeta de Dios que hizo descender fuego del cielo, ese hombre también enfrentó el desánimo, después de haber hecho descender el fuego del cielo por el Espíritu Santo, claro no él sino el poder de Dios, el Señor también lo lleva un momento en su vida emocional, donde él dice ahí en primero de Reyes capítulo 19 versículo 4 dice basta ya Dios quítame la vida, yo creo que este era como visceral, yo creo que era un poquito este latino así como que le gustaba tener ahí esa parte visceral, esa parte emocional pero todos somos así, que tal de Jonás, se acuerda de Jonás que también experimentó como Dios lo protegió, como Dios estuvo obrando a través de él pero él también experimentó el desánimo, en Jonás capítulo 4 versículo 3 dice toma mi vida Señor es mejor que muera a que viva, hasta le podemos poner así el background, el sonido verdad, recuerdas al hombre que soportó grata prueba, perdió todo, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió su dinero, Job, Job fue probado en todo, un hombre fiel apartado para Dios sin embargo también se desánimo, todos enfrentamos el desánimo, la pregunta no es si estás desanimado o si te vas a desanimar, la pregunta es cuándo, así que esa decepción viene porque en el día de hoy estamos distraídos con esto de la pandemia, tenemos tantas circunstancias adversas que nos llevan hacia el desánimo, el día de hoy quiero que lleves tu atención para responder a esta pregunta cómo enfrentar el desánimo, estaremos viendo un episodio en la Sagrada Escritura, un pasaje bíblico en segunda de los Corintios capítulo 4 del versículo 7 al versículo 18, vamos a mirar algunos puntos importantes de cómo enfrentar el desánimo, si estás desanimado hay una palabra para ti, vamos a orar Dios gracias por tu palabra, gracias porque tú estás aquí, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta oportunidad, hemos alabado y bendecido tu nombre y ahora pedimos oh Dios que tú hables a nuestra necesidad a través de tu palabra, lo pedimos exclusivamente en obediencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno cómo podemos enfrentar el desánimo, primero viviendo bajo la luz y en el poder de Cristo, bajo la luz y en el poder de Cristo, vamos a desglosar este pasaje bíblico y esto es lo que dice el versículo 7 del segundo, de segunda a los Corintios capítulo 4, dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros, la oscuridad no puede detener la luz, no sé si te ha pasado y has estado en un lugar oscuro pero cuando llevas una linterna, llevas una lámpara y ahí en el medio de la oscuridad puede ser un poquito de luz, irradia dicha luz porque la luz irradia en medio de la oscuridad, de qué tipo de luz está hablando el apóstol Pablo aquí, está hablando de la luz de Cristo Jesús, está hablando de Cristo quien alumbra nuestro corazón, está hablando de Cristo quien es el que ha estado en nuestro corazón, quien ha renacido nuestra vida espiritual y nos da una vida nueva, una vida con esperanza, una vida con plenitud, cuando recibimos a Cristo hemos pasado de las tinieblas a la luz dice la palabra de Dios y dice que la luz brilla en nuestro corazón, sin embargo el apóstol Pablo déjame decirte un poco está hablando en segunda los corintios desde el primer capítulo ha pasado por cualquier tipo de situación, le han pegado, lo han maltratado, lo han criticado, lo han lacerado, ha pasado hambre, ha pasado necesidad y el Espíritu Santo está en su corazón hablando a él y por ende a nosotros después de muchos años en cómo enfrentar el desánimo y cuando leemos esta narrativa bíblica vemos algunos puntos esenciales, lo primero es la luz que brilla en nuestro corazón pero esa luz brilla en una vasija que es frágil, no sé si te ha pasado muchas veces tenemos vasijas como sabes acabamos de mudarnos y el otro día estábamos sacando unas vasijas en nuestra casa y de repente se cae una vasija, mi esposa está sacando un recipiente así de vidrio y se le cae en el piso y bueno se hace como decimos un mudrero así con los vidrios en el piso y a recoger los vidrios, nosotros somos vasijas frágiles, sin embargo en las manos de Dios, el alfarero, el Dios que es fuerte, el Dios que fortalece, el Dios que sostiene nos hace fuertes a nosotros también, el Salmo 96 dice que somos como la hierba que crece y se marchita pero que también muere, nosotros somos vasijas en las manos del alfarero quienes contienen un gran tesoro y cuál es ese tesoro que contenemos nosotros, sabías que tú y yo tenemos un gran tesoro, tenemos a Cristo en nuestro corazón, que más tesoro que ese, el tener a Cristo en nuestro corazón porque cuando tenemos a Cristo tenemos la vida, al apóstol Pablo le había sido confiado ese tesoro, el evangelio, el evangelio es poder de Dios, dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, él se compara con un vaso frágil de barro como lo dice Isaías, Jeremías, nos habla de ese alfarero pero el alfarero nunca carece ni de creatividad ni de lucidez, el alfarero siempre está obrando en nosotros y aunque seamos unas vasijas frágiles, el alfarero está obrando con gran poder en medio nuestro, el seguidor de Cristo tiene una fragilidad que incluye a toda su persona, el apóstol Pablo estaba atravesando por muchas circunstancias adversas y nosotros el día de hoy atravesamos por esas circunstancias, hace una semana perdí a un amigo muy cercano a mí casi como familia Harvey Mutz, hace dos días perdí a un tío en Colombia, David Aguirre, todos los días estamos escuchando a personas que han perdido a familiares, amigos, seres queridos porque si algo nos lleva, nos conduce a pensar esta pandemia es en la brevedad de la vida, la vida es breve, la vida es frágil, la vida es corta y como dicen por ahí por eso hay que disfrutarla pero nosotros en Cristo la vivimos en plenitud, la vida si es breve y a la luz de la eternidad la vida nada más es un tramo antes de conocer nosotros la eternidad sin embargo Cristo quiere alumbrar en nuestros corazones para que la luz de Cristo en medio de nuestra fragilidad resplandezca en medio de ese vaso que parece tener grietas en ese vaso que parece estar roto el Señor está alumbrando con su grande luz en medio nuestro el principio es que en medio de la debilidad Dios se manifiesta por eso dice la escritura diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy por la sangre del cordero de Dios pero también nos dice aquí la escritura que somos fuertes sólo a través de Cristo dice nuestro gran poder no proviene de nosotros mismos sino de Dios no sé si te has sentido de la misma manera hace algunas semanas me sentía yo también un poco decaído en mi cuerpo me fui a hacer el examen examen es como todos verdad pensamos que es el virus o algo así pero la palabra de Dios nos da allí un sustento de que pase lo que pase Dios está con nosotros podemos estar decaídos físicamente o angustiados pero el Señor es nuestra fuerza somos fuertes sólo a través de Cristo Jesús nuestra fuente de poder proviene de Cristo y no de nosotros mismos si nosotros solamente nos fijamos en nuestras propias fuerzas decaemos y por eso estamos en problemas el apóstol Pablo dice mis fuerzas son finitas mis fuerzas no son suficientes y es por eso que el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad si tú te sientes débil si tú te sientes angustiado si tú te sientes desanimado desanimada el día de hoy yo te digo lo que dice la palabra de Dios el poder viene de Dios y el Señor es el que nos fortalece el Señor es el que nos da el poder la fuerza para seguir adelante nuestra ayuda proviene del Señor pero cómo más enfrentamos el desánimo bueno segundo soportando las dificultades esto se pone bueno fíjese lo que dice la escritura aquí dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos mediante el sufrimiento dice aquí nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo el apóstol Pablo sigue desglosando esta temática del desánimo nos dice con una serie de cuatro contrastes lo que le había pasado a él el apóstol nos ilustra en su experiencia diaria con algunos participios presentes aquellos que les gusta el lenguaje español hay unos participios presentes y nos habla de la necesidad humana nos habla de todo lo que nosotros estamos experimentando en estos días y entonces él va desarrollando lo que le ha pasado y yo creo que es muy pertinente relatarlo el día de hoy no sé si te ha pasado pero has pensado de que en vez de mejorar todo va empeorando a veces pensamos con las estadísticas de la pandemia que va bajando un poquito y el otro día suben otra vez y el otro día bajan y después sigue subiendo 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 y parece que no bajan parece que todo está colapsando en muchos lugares pero hay una voz de esperanza que proviene del Espíritu Santo y de la palabra revelada muchas veces aunque nosotros pensemos que las pruebas son muchas que van aumentando y progresivamente en vez de ir menguando hay una palabra para nosotros el día de hoy fíjate lo que dice la escritura aquí dice en presiones sin desesperarnos Pablo y sus ayudantes estaban atribulados en todo desesperadamente cercados aplastados a veces nos pasa lo mismo nos sentimos allá en el valle donde yo vengo aquí en Texas dice nos sentíamos aguitados aplastados desanimados pero el señor le dijo aquí al apóstol Pablo y nos dice el día de hoy pero no estamos desesperados podemos sentirnos aplastados abrumados pero no estamos desesperados y lo primero que llega cuando estamos desanimados es la desesperación has conocido una persona desesperada es una persona que no se puede esperar es una persona que no puede recibir un consejo y muchas veces cometemos errores porque no estamos pensando bien porque estamos desesperados y la palabra el día de hoy nos invita a tener esa relación con Cristo él es él es nuestra luz él es quien brilla en nuestro corazón él es quien colma nuestras necesidades él es quien levanta nuestra cabeza y él es quien colma nuestra desesperación el salmista muchas veces se desesperó se desesperó en muchas ocasiones y nosotros nos desesperamos constantemente pero el día de hoy podemos estar desesperados pero no estamos aplastados dice aquí perseguidos pero no abandonados a veces nos sentimos perseguidos persecución de la psicosis que a veces tenemos en la pandemia persecución aún porque somos creyentes persecución porque a veces hay tantas cosas en nuestra vida que nos están este apresurando que nos están invadiendo nuestra mente y nuestro corazón pero no estamos abandonados el Señor está con nosotros Dios siempre está con nosotros cuando nuestras fuerzas no son suficientes el poder de Dios está allí y su presencia es suficiente leí una ilustración el otro día que la quiero compartir se anunció que el diablo iba a poner a la venta sus herramientas entonces sacó todas las herramientas y en la fecha en el día de la venta las herramientas se colocaron para inspección de todos los que estaban presentes cada uno con su título y cada uno con su precio había una gran cantidad de herramientas traicioneras como el odio la envidia los celos la duda la mentira el orgullo el enojo aparte del resto de la pila había una herramienta aparentemente inofensiva muy gastada pero su precio estaba muy elevado el nombre de la herramienta preguntaron muchos cuál es el nombre de esa herramienta preguntó uno de los compradores que tenía mucho dinero y el diablo le dijo esa herramienta es el desánimo porque le ha puesto tan alto precio dijo el comprador porque es más útil para mí que todas las demás herramientas con ella puedo entrar meterme a la mente al corazón de una persona y aún puedo acercarme con ella a otras herramientas y una vez entro con el desánimo puedo hacer y elegir en ese corazón y en esa cabeza lo que yo quiera es una herramienta muy gastada porque la uso en todo el mundo y aún en los creyentes muchas veces el desánimo nos entra a nosotros pero nosotros tenemos un espíritu diferente tenemos el espíritu de dios y no criticamos al desánimo porque todos pasamos por ello pero tenemos que tomar mano de la vida eterna y tenemos saber saber que el espíritu santo es quien controla nuestras ansiedades y quien nos da ánimo cuando estamos desanimados también dice el apóstol derribados pero no destruidos llegó un momento donde los judíos lograron poner a la multitud a su lado arrastraron a pablo totalmente lo arrastraron totalmente afuera de la ciudad lo arrastraron dice de los pelos literalmente lo arrastraron y llegaron ahí y pensaban que estaba muerto y lo abandonaron allí el apóstol yo creo que se recuerda de esos episodios difíciles se recuerda de cuando estaba derribado afuera en la ciudad donde todo mundo lo hacía por muerto pero se levantó tú puedes sentirte de la misma manera el día de hoy puedes sentirte que te estás muriendo literalmente físicamente o emocionalmente porque no tienes la conectividad con otras personas pero el día de hoy el señor nos recuerda que él está con nosotros amén él está con nosotros hay escucha unos amenes aquí dios mío qué bendición muchas veces nos podemos sentir de esa manera nuestro desánimo es contagioso y colectivo muchas veces estamos con personas desanimadas y cuando nos estamos sentando con personas desanimadas nos vamos a desanimar a mí me fascina contagiarme con personas que son alegres con personas que son animosas con personas que tienen siempre una buena palabra porque me gusta contagiarme de esas personas pero las personas que siempre tienen algo negativo que siempre tienen una triste historia que siempre están sentados y están oprimidos bueno como que eso se contagia también el día de hoy déjame decirte que no tienes que fingir si te sientes mal porque está bien sentirte mal pero déjame decirte que el poder de dios que el espíritu santo te puede levantar él puede darte fuerzas él puede darte ánimo él puede levantar tu cabeza y puedes caminar y hasta correr porque el señor está contigo y si dios está con nosotros quien contra nosotros dice la sagrada escritura pero sentimos que nuestras fuerzas han desfallecido sentimos que estamos a veces destruidos nos sentimos a veces así no sabemos qué hacer pero la palabra de dios dice que él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muros de jerusalén fueron reconstruidos en 52 días el día de hoy yo te digo tu vida puede ser reconstruida el día de hoy dios puede reconstruir tu matrimonio tu vida familiar todo lo que tú piensas que no puede ser reconstruido el señor el día de hoy lo puede reconstruir pero también el apóstol dice que estamos sufriendo pero participando de la vida de cristo el sufrimiento es parte vital en la vida cristiana este es el ejemplo del sufrimiento y padecimiento en el creyente el apóstol pablo se se identifica con el señor jesús si jesús sufrió pero jesús padeció la muerte y resucitó quiere decir que tú y yo como seguidores de cristo vamos a sufrir vamos a morir algún día pero porque él resucitó y él venció la muerte nos da el poder en esta vida que muere todos los días para vivir en plenitud de vida en vida en abundancia las antesalas para el gozo y el contentamiento son el sufrimiento y el dolor si lo escuchaste bien las antesalas verdad o la antesala para el gozo y el contentamiento es el sufrimiento y el dolor medita en las veces que has estado más cerca al señor y déjame decirte que esas veces que estamos más cerca al señor es cuando hemos estado sufrientes cuando hemos estado dolidos cuando hemos estado angustiados por algo cuando hemos estado en el trono de la gracia cuando hemos estado arrodillados delante de dios y le decimos al señor aquí estoy señor haz conmigo lo que quieras hacer es en esos momentos de aflicción y de dolor donde dios parece estar más íntimo donde dios parece ser más real donde dios nos da una connotación diferente una perspectiva diferente de nuestra vida estamos más apegados a él el principio es el siguiente en la vida cristiana es necesario morir para vivir en la vida cristiana es necesario morir para vivir deuteronomio 31 8 dice lo siguiente el señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes no temas ni te desanimes esa es la palabra el día de hoy cobrar ánimo nos dice el señor pero qué más hacemos para combatir el desánimo tercero viviendo sin temor a la muerte como dice pastor seguro viviendo sin temor a la muerte es precisamente lo que nos dice la sagrada escritura dice es cierto dice aquí el versículo 11 vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a jesús para que la vida de jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere así que vivimos de cara a cara a la muerte dice aquí la palabra de dios sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo creí en dios por tanto hablé sabemos que dios quien resucitó al señor jesús también nos resucitará a nosotros con jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de dios alcance a más y a más personas habrá abundante acción de gracias y dios recibirá más y más gloria es por eso que nunca nos damos por vencidos escúchelo bien es por eso que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu se va renovando día tras día cada día debemos entonces vivir sin temor a la muerte viviendo cada día a la luz de la eternidad el versículo 11 nos dice que vivimos en constante peligro de muerte y el día de hoy sabemos que estamos viviendo con peligro de muerte nunca hemos visto en la historia creo que en la humanidad de muchos años no hemos no hemos visto tal precedente como el que estamos experimentando en el mundo entero estamos viviendo situaciones complejas tanto económicas familiares pérdidas incertidumbre hay angustia en nuestro corazón y creo que nos hacemos esas preguntas existenciales estamos viviendo nuestra vida a la luz de la eternidad porque todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene repercusiones eternas todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene repercusiones eternas el apóstol pablo dice que la muerte de jesús significaba para él mismo una constante entrega a jesús mismo cuando nosotros recordamos que debemos vivir como dice el canto famoso un día a la vez que debemos vivir todos los días a la luz de la eternidad que debemos entender que este cuerpo va a fallar que este cuerpo va a colapsar de que no hay nada perfecto de este lado de la eternidad de que debemos depositar nuestras cargas y nuestras ansiedades delante del señor ese día cuando vivimos todos los días a la luz de la eternidad nuestra perspectiva cambia nuestros sentimientos son colmados por el poder de dios y es así como el espíritu santo nos fortalece el apóstol pablo lo notó en su vida muchas veces lo repetía aquí por ejemplo en el versículo 10 y versículo 11 notablemente repite el nombre de jesús cuatro veces repite el nombre de jesús nuestra vida es en cristo es a través de cristo y por el poder de cristo jesús en él vivimos y con él viviremos estaremos por siempre en la eternidad con él y la única manera de poder vivir esta vida de este lado de la eternidad es confiando en cristo me fascinó el canto que que cantamos ahora esta alabanza jesús eres el centro de mi vida es jesús el centro de tu vida es jesús el centro de tu matrimonio es jesús el centro de tus negocios ese es jesús el centro de tu futuro es jesús el centro de tu presente es jesús el centro de tu vida porque si jesús no es el centro de tu vida entonces vas a estar mucho más desanimado está nuestra vida relacionada de la misma manera a la vida de jesús estamos ejemplificando con nuestra vida que tenemos a Jesús en nuestro corazón vivimos como crédulos o vivimos como incrédulos vivimos con esperanza o vivimos sin esperanza vivimos con gracia en el poder del Señor y a través del Espíritu Santo o vivimos con la expectativa de que la ansiedad nos colme debemos vivir por fe en la resurrección de Cristo el versículo 13 dice sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista el salmista decía lo siguiente creí en Dios por tanto hablé las personas hablan de lo que creen eso es puro cuento que la gente habla de la noche a la mañana no tú hablas lo que tú piensas y lo que crees el salmista profería palabra de verdad porque creía en el Señor él sabía que el Señor estaba con él hermanos queridos queridas el día de hoy el Señor está con nosotros y nosotros le creemos a Dios nosotros creemos en el único y sabio Dios vivo y verdadero que envió a Cristo a morir en la cruz y por eso tenemos una vida plena una vida eterna y no le tenemos temor a la muerte no le tenemos temor a la muerte el versículo 14 dice sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes la vida de Jesús se manifiesta inevitablemente en la carne mortal del discípulo romanos 8 del 17 al 19 dice lo siguiente dice así como sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quienes son verdaderamente sus hijos el día de hoy debemos recordar eso lo que dice la palabra de Dios según a los corintios más adelante capítulo 5 versículo 7 dice vivimos por fe y no por vista vivimos por fe y no por vista el día de hoy vivimos por fe y no por vista si nosotros creemos en el Señor si creemos que él está con nosotros él tiene algo garantizado para nosotros en un futuro muriendo a su vez y también renovándonos en el espíritu sabemos que vamos muriendo pero el espíritu se va renovando nuestro cuerpo puede colapsar pero el espíritu de Dios está más vivo que nunca la fe que transforma el presente de Pablo la fe que transforma el presente de nosotros es la fe que tenemos en Cristo Jesús podemos ir muriendo día tras día pero nuestro espíritu se va renovando día tras día nuestra fe garantiza de que estaremos con él junto por la eternidad así que no nos damos por vencidos dice el apóstol no nos damos por vencidos el día de hoy ahí donde estás quiero que repitas eso no me doy por vencido no me doy por vencido o por vencida no te des por vencido no te quedes abajo no te alejes del camino mantén la perspectiva correcta esto es temporal mantente enfocado en lo que Dios está haciendo en tu vida pregúntate qué está haciendo Dios en mi vida hoy y cuarto debemos entender que todas las dificultades son temporales miremos lo que dice la escritura dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo aunque nosotros pensemos que son eternas aunque nosotros estamos pensando que esta pandemia va a ser eterna algún día va a llegar a su ocaso algún día esto va a parar no sabemos cuándo el Señor solamente lo sabe pero mientras ese día llega tú y yo estamos sabiendo entendiendo que todas las aflicciones no solamente la pandemia sino todo lo que tú estás pasando es temporal dice no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que todas las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver pues las cosas que ahora ponemos en mente y que podemos ver se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán permanecerán para siempre el Señor quiere que tú y yo tengamos eso en mente que las cosas trascendentes son las que van a permanecer para siempre las pruebas producen una gloria trascendente si tú estás pasando por alguna prueba el día de hoy el Señor nos recuerda que el día de hoy él está produciendo en nosotros su gloria estamos brillando su luz aún en medio del padecimiento aún en medio del dolor y de la dificultad el Señor está haciendo algo precioso estamos resplandecientes estamos estamos allí siendo conducto de su gloria Pablo lo explica muy bien paradójicamente afirma con una serie de contrastes sorprendentes dice su tribulación por causa de Jesús en apuros en desánimo en frustraciones en cualquier circunstancia nada nos puede separar del amor de Dios ni tribulación ni angustia ni lo alto ni lo bajo ni lo presente ni lo porvenir nada tanto lo fue para el apóstol Pablo como lo es para nosotros el día de hoy Romanos 15 13 dice le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo debemos poner nuestra mira en lo que permanece para siempre dónde está nuestra mira está en lo que permanece para siempre o estamos mirando simplemente a las dificultades temporales dónde está nuestra mira nuestra mira debe estar escondida con Cristo Jesús como lo aplicamos el día de hoy bueno debemos vivir bajo el poder de Cristo debemos vivir bajo el poder de Cristo quizá estás desanimado desanimada el día de hoy y tu poder es fallido tus ganas se te van a acabar tus fuerzas se te van a acabar pero el día de hoy debemos vivir bajo el poder de Cristo también debemos soportar la prueba después de la tormenta llegará la calma un día estaremos juntos aquí todos alabando al Señor tendremos un nuevo normal y muchas personas que nos ven ahora que no nos hubiesen visto antes por esta pandemia estamos aquí confinados a estos medios pero es algo hermoso lo que Dios está haciendo Dios está obrando y creemos que el día de hoy es un día histórico porque en medio de la pandemia en medio de dificultades en medio de circunstancias estamos soportando por la fe que tenemos en Cristo Jesús y el Señor nos va a levantar y aquí somos emisarios y conductos de su gloria y aunque nuestra vasija esté rota aunque nuestra vasija tenga grietas aunque nos sintamos desanimados soportamos la prueba en el nombre de Jesús también debemos enfrentar nuestros temores por medio de la fe en Cristo Jesús enfrentemos nuestros temores por medio de la fe en Cristo Jesús el Señor nos da la fe el día de hoy y el Señor quiere que tengamos esa fe simplemente en él y mantengamos el enfoque en lo trascendente no nos olvidemos que esta vida es temporal y que la vida eterna no comienza cuando vamos a morir sino que comienza el día de hoy la conclusión es la siguiente deseas que Dios recobre el ánimo en tu vida dejarás que el obre en ti hoy está bien no estar bien está bien no estar bien él nos dice hoy esta palabra yo quiero que tú la leas conmigo ahí donde estás escucha lo que dice el Señor para ti el día de hoy no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa el Señor está con nosotros y no sé qué estás pasando el día de hoy pero quiero que vengamos al Señor en oración quiero que vengas al Señor en oración y que le diga Señor si estoy desanimado desanimada me siento decaído decaída siento que estoy aplastado abrumado desesperado pero hoy tomo fuerzas en ti hoy reconozco que tú eres mi fuerza el día de hoy ven a Jesús ahí donde estás y probablemente no conoces a Jesús como Señor y Salvador ese es el primer paso reconocer a Cristo si no has hecho una decisión por Cristo repite conmigo esta oración dice Señor Jesús reconozco mi necesidad de ti reconozco que te he fallado y te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados Señor perdóname porque no puedo vivir por mí mismo o mí misma Señor perdóname porque no es suficiente lo que yo hago necesito de un Salvador de Cristo Jesús aquí estoy delante de ti reconociéndote como mi Señor y Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy yo quiero caminar contigo yo quiero ser tu hija tu hijo quiero amarte quiero obedecerte quiero seguir tus caminos lo pido en fe en Cristo Jesús amén pero quizá tú eres como yo crecido en la iglesia ha escuchado numerosas veces este pasaje pero te encuentras desanimado mientras cantamos este cántico de adoración yo te voy a pedir que tú vengas a Cristo donde tú estás porque Dios quiere ministrarte el día de hoy el Señor te va a ministrar tu corazón mientras cantamos tú le dices Señor aquí estoy quebrantado derrotado destruido pero no en ninguna instancia derribado porque tú estás conmigo tú estás conmigo vengamos a Jesús mientras entonamos este cántico de adoración